Cuando Javier de Nicoló llegó hace 52 años a Barranquilla, no se imaginó que jamás regresaría a su tierra natal y que encontraría en Colombia a los hijos por los cuales ha trabajado toda su vida. Hoy, a sus 73 años, muestra con satisfacción su obra representada en 52 hogares para niños de la calle. Los hijos del padre Nicoló La marihuana es una chimba Yo conocí a amigos y conocí la droga también. Conocí la marihuana, me gustó. Y con esa plata fui y me compré pegante, vicio, marihuana, todo. Entonces el hermano ya estaba fumando y llegaba y... La calle es un lento camino que destroza la vida de miles de niños que por el enredo de este mundo se ven forzados a tomarla como hogar. Pero está claro que los que menos tienen la culpa son ellos mismos. La sociedad debe tener paciencia. Es un fenómeno de la época. La culpa no es de los jóvenes. Es decir, ellos son víctimas de una epidemia. Pero la fe y el trabajo de hombres como el padre Nicoló está dando futuro a muchos jóvenes. Esta labor la viene haciendo hace muchos años y hoy reúne a más de 9.000 hijos. Es un educador de vidas. Un luchador que, entre otras armas, usa el arte como herramienta de superación. Lo que más libera a un hombre es el arte. Cuando un hombre se encuentra frente a un público y empieza a hablar en público, y empieza a cantar, a bailar, a ser de actor, prácticamente se pone el público de ruana. En ese momento el tipo ya está al otro lado. Oasis es el nuevo hogar que se ha inaugurado en Bogotá para los chicos de la calle del Cartucho. Con este la fundación y diprón del padre Nicoló alcanza 52 casas. Durante el día pues hay una primera atención. Es decir, que haya un refugio, una casa, un oasis, donde uno que está completamente, como dicen vulgarmente, vaciado, pues pueda llegar, que se pueda duchar con agua caliente, que pueda lavar su ropa. Estoy pagando por mis errores. Es lamentable, pero soy un desorden total. Yo, por ejemplo, más de una vez vi visiones. Una vez vi, me subí a un árbol a meter pegando. Y yo después vi una visión que, o sea, yo miré hacia abajo y vi que un poco de cucarachas se me subían. Y yo ahí me subí, me bajé. Y después subí y nada. Uno de los retos más formidables del padre Nicoló es el hogar más alejado de todos. Se trata de un espacio en el departamento del Bichada. Allí la calle es el río y los bastos llanos las solitarias ciudades. Pese a la lejanía, es un bello lugar y la única manera de trabarse es con el olor de la naturaleza y el alcohol del paisaje. Allí está Tambora. Al pie del río Orinoco, que por cierto es un río muy lindo y es muy difícil de abordar porque es un río cuyas aguas suben y bajan a veces de 20 metros. De manera que allá no puede vivir nadie. Pero nosotros en una piedra que tenemos, piedra marida, levantamos una casa muy bonita. Allí a ese hogar, esa casa, es para los muchachos que nosotros consideramos que se pueden rehabilitar en el campo. Tambora está a una hora de Puerto Carreño y solo se llega en lancha o en camión en época de verano. Aquí 300 niños que han pasado por otras casas del Padre Nicoló reciben toda la atención necesaria. Ya cuando ellos vienen acá, ellos ya son unas personas y ellos vienen aquí a estudiar. Hay un profesor encargado para que ellos se bañen y vayan bien presentados a la escuela. Hay una profesora que sabe peluquería, entonces los está peluqueando constantemente. Hay un dicho que dice, el programa no es para muchos, sino para machos. Para gente que quiera cambiar, que quiera hacer lo que sea por salir adelante y cambiar su vida. Y que salgan adelante es lo que al Padre Nicoló más lo satisface. No quiere medallas ni condecoraciones, solo quiere dar fuerza e inculcar orgullo a los muchachos porque ellos también valen la pena. Más vale a oler a caca que a miseria. No haga ostentar. Uno puede ostentar que he sido niño de la calle o he sido ladrón cuando uno llega presidente de la república. Y es donde ya es un, como diría Marco Fidel Suárez, más vale llegar a ser que haber nacido siendo. Con esta oportunidad que la he aprovechado, ya soy otra persona diferente. Yo empecé haciendo cuarto de primaria, ya estoy en once. Y mi pensado es estudiar psicología y trabajo social, ayudar también a la gente. Así como me ayudaron a mí, también rescatar a mucha gente. Esta canción va dedicada a una mujer muy especial. Un mensaje a mi mamá, Alice Marina Pérez. Saludos de Edwin González. Gracias. Con todo el respeto, como siempre, tan bella. Su cara alegre, hermosa, toda llena de vida. Cuyó para que a mí no me faltara la comida. Ella me dio la vida, me sacó del hoyo, me extendió su mano y me dio todo su apoyo. Sus consejos me decían tantas cosas tan bellas. Cuando pueda te pondré a vivir como una doncella. Su risa es el cielo, si soco dos luceros. El amor que me da es puro y sincero. Me dio calor de madre y con toda la razón. Todo lo que expreso viene del corazón. Una y otra vez, otra vez y una. Hoy por fin entiendo como madre no hay ninguna.